¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Bueno, mi primer video. Y este es mi sobrinito. Es nuestro primer video. Y así que nuestro video se va a trazar de Xbox 360. Vamos a jugar Halo. Hola. Vamos a grabar. Halo, halo, halo. Ya volvimos chicos. Bueno, vamos a hacer un corte.